La libertad Pensé que la libertad era decir lo que siento Ya sé que es algo más, se mastica con el viento Es ser como quieres ser, es algo que va por dentro Libertad de no mirar, libertad de mirar luego Libertad de mi silencio, libertad de hablar con versos Quisiera decirlo todo y se me queda en el cuello Pero hay gente que me entiende, aunque no escuche mi verso A esos escanto yo, a los sordos y a los ciegos Que no necesitan voz, ni verme tampoco el cuerpo Ese público es el mío, ese es el público bueno Nos miramos a los ojos, sin vernos nos entendemos Libertad de no mirar, libertad de mirar luego Libertad de mi silencio, libertad de hablar con versos Libertad de no mirar, libertad de mirar luego Libertad de mi silencio, libertad de hablar con versos Libertad de no mirar, libertad de mirar luego Libertad de mi silencio, libertad